XEBT, XHBT y los hermanos Sibilla Europeza presentan Son las 7 en punto de la mañana, esto es Telereportaje, edición 19514 Una nueva protesta en la sección 29 del CENTE, realizaron ayer agremiados al sindicato Solicitaron la destitución de Pedro Estrada, quien acusaron de buscar solo beneficios personales Y mientras ambos grupos se apostaron en la sede, uno en contra de Pedro Estrada y otro a favor Varias escuelas de Cárdenas y Huimanguillo principalmente se quedaron sin clases Además por lo menos dos escuelas primarias de centro suspendieron actividades porque los maestros acudieron al CENTE Por segundo día consecutivo el sindicato independiente democrático de trabajadores del Cobatab Mantuvo su protesta y huelga de hambre frente a la Quinta Grijalva El sindicato independiente negó además que el apoyo del diputado Javier Calderón Sea porque su hermano Leonides es uno de los que está en huelga de hambre Y rechazó que la intervención del legislador haya politizado el caso La Procuraduría Estatal está a la espera de que se presenten denuncias Tras el inicio de las investigaciones por la protesta de maestros del CITE del miércoles Aseguró su titular Gregorio Romero La subsecretaria de Educación Básica Yaraluz Hernández se declaró preparada académicamente para asumir Si se lo plantearan la titularidad de la dependencia ahora que Beatriz Luque dejará el cargo Tras la alerta de piojos en algunas escuelas la instrucción es que los maestros revisen a los alumnos antes de entrar al plantel Y exhorten a los padres a cuidar la higiene de sus hijos indicó la Secretaría de Educación 112 casos de influencia H1N1 se han registrado en Tabasco Según el reciente reporte dado a conocer por la Secretaría de Salud Se fue El diputado local con licencia Fernando Valenzuela reveló ayer que renunció a su militancia de 20 años en el PRI Valenzuela negó que su decisión lleve implícito el chantaje Aunque admitió que no es fortuito que renuncie al PRI en el 2012 No descartó que la decisión tenga que ver con las críticas que en los últimos meses hizo al PRI y al gobierno del estado Respetuoso de la decisión de Valenzuela Pernas de renunciar al PRI Se declaró el dirigente del partido Miguel Romero Descartó que ello le vaya a abrir un boquete al pericolor Miguel Romero negó los señalamientos de inequidad que en contra de la Comisión Estatal de Procesos Internos Realizó el precandidato al gobierno Evaristo Hernández Que se cuide la equidad en el proceso del PRI Pidió mientras tanto Floricel Medina Pérez Nieto aunque reiteró su definición por Jesús Ali Un reporte financiero de los gastos de pre-campaña entregará a Jesús Ali en su momento incluida la información de la camioneta blindada que usa aseguró uno de sus colaboradores Adrián Hernández A ningún aspirante está definido el apoyo de los delegados de la CNC que participarán en la convención según su dirigente José Juan Cruz La Comisión Política Permanente del Consejo Político Estatal del PRI sesionó ayer por la tarde para autorizar a la dirigencia del partido emitida convocatoria para elegir candidatos a alcaldes y diputados locales Arturo Núñez se convirtió en el precandidato único de las izquierdas a la gubernatura de Tabasco Ayer se inscribió ante el partido Movimiento Ciudadano Núñez aprovechó el acto para rechazar que en caso de ganar vaya a correr a los burócratas También dijo que es falso que si llega al poder vaya a buscar venganzas personales Una buena broma consideró Arturo Núñez que haya encuestas en las que Jesús Ali aparece 22 puntos por arriba de él Insistió en que cuenta con sus propias mediciones Tras anunciar su declinación a buscar la candidatura al Senado Juan Manuel Fósil acusó al gobierno del estado de tratar de imponer a Fernando Mayanz como abanderado de los partidos de izquierda A través de las encuestas que se aplican este fin de semana Y lo defendió ante los señalamientos de Fósil Raúl Ojeda defendió a Fernando Mayanz Sostuvo que quienes solo tengan el 1 o 2% de las preferencias del electorado No deben pretender ser candidatos de los partidos de izquierda Porque la ley no lo contempla El presidente del IEPC Alfonso Castillo descartó organizar debates entre los candidatos a la gubernatura Aunque habría la posibilidad de analizarlo si las dirigencias lo piden Mediante un convenio con la Secretaría de Seguridad de Pública El IEPC informó que pretende brindar la elección El PRD y el PRI presentaron ante el IFE una queja en contra del presidente Calderón El presidente Calderón dijo mientras tanto que respetará el resultado de la elección de julio y a la autoridad electoral No defender a los militantes que violen la ley prometió Enrique Peña Nieto En medio de todo yo encabezo las preferencias dijo Andrés Manuel López Obrador El contralor de Veracruz Iván López confirmó el origen legal de los 25 millones de pesos que mantiene aseguradas la PGR Mexicana volverá a volar, Meta Atlántica entrará al rescate Y el presidente venezolano Hugo Chávez partió a Cuba donde será sometido a una nueva intervención para extirparle un tumor posiblemente canceroso Y aquí está la información deportiva Van a terminar peleados Vergara y Cruyff Batisino Besterhoff Miguel Herrera cuestionó el llamado de Damián Álvarez a la selección Jornada del torneo de clausura 2012 para hoy Jaguares Estudiantes, Monterrey Puebla, San Luis Atlas, Pachuca Tigres, Tijuana Toluca, Atlante América, Pumas Querétaro El campo corto venezolano Omar Vizquel dijo que posiblemente se retire después de esta temporada Miguel Ojeda se vistará de Tigres en la Liga Mexicana de Béisbol Tigres de Quintana Roo cayeron este viernes en frontera 3-4 ante los Piratas de Campeche En su segundo juego de exhibición con miras a la temporada 2012 de la Liga Mexicana Manny Ramírez llegó a las interacciones de pretemporada de los Atlánticos de Oakland La mexicana Janet Alegría se quedó con la medalla de oro dentro del abierto de taekwondo de Estados Unidos De cara a la gira por Europa donde se definirá la representación nacional para los Juegos Olímpicos de Londres 2012 Y el undécimo boleto a Londres 2012 enclavados llegó de la mano de la pareja conformada por Germán Sánchez y Rommel Pacheco Quienes avanzaron a la ronda semifinal de la prueba de 10 metros individual Y Gran Bretaña no será la delegación que dominará al ganar medallas en los Juegos Olímpicos Pero reinará en la ceremonia de clausura con un espectáculo totalmente británico El periódico del aire, el primero con las últimas noticias Buenos días Villhermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!